¿Para qué me saludas cuando me ves, si luego me tira? Cansado me tienes con su hipocresía Y con tanta falsedad, ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a darte un referente Por el mar y así me sepa estrada Para la niña y pa' la señora Oye, yo no sé por qué a ti hay en un señor Para la niña y pa' la señora Si tú eres mala, mala, mala y pecadora Para la niña y pa' la señora Mi vida, ¿dónde dejan de ahora? Para la niña y pa' la señora Yo no puedo por aquí, vete ahora Para la niña y pa' la señora Señora, 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 señora Para la niña y pa' la señora Voy a oír aquí, yo no sé por qué a ti hay en un señor Para la niña y pa' la señora La noche la señora ¡Alto! 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 Para la niña es para la señora Oye mire tuあの amiga por la vara Para la niña es para la señora Pero tú no eres nunca Para la niña es para la señora Para la niña es la señora Para la niña y señora